Debut en casa con goleada a Mazatlán. Toluca FC vino de atrás para obtener su primera victoria del clausura 2024 en la Liga MX como local, con abultado marcador de 4 a 1 sobre Mazatlán. Un doblete de Jean Menezes se sumó a los goles de Claudio Baeza y Thiago Boulpi de penal, para concretar la voltereta ante Mazatlán, con marcador de 4 a 1, regalar a la afición escarlata el primer triunfo del torneo y en la era del director técnico portugués Renato Paiva. La afición que se dio cita en el estadio Nemesio 10, en nuevo horario, hizo una gran entrada y salió satisfecha con un equipo que, pese a verse abajo en el marcador, nunca perdió el orden ni dejó de pelear hasta que encontró el arco rival, pero lo cierto es que nunca se conformó, de ahí que lograra la goleada. Mazatlán se puso al frente en el marcador gracias a un penal que se señaló tras revisión en el VAR por una mano de Brayán o Amerú García dentro del área, que cortó el disparo de Dar Bárcenas. Lo convirtió a Andrés Montaño para el 0 a 1 al 15 minutos, con un tiro de zurda, raso, sin mucha potencia, pero engañó a Boulpi, que se tiró a su izquierda. El entrenador Renato Paiva modificó pronto en el encuentro, relegó a Mauricio Isais con Robert Morales. El ajuste permitió a Toluca tener mayor posesión y jugar en terreno rival, pero sin lograr la conexión al frente. Los diablos respondieron con una acción a balón parado al 26 minutos, en un tiro de esquina por la punta derecha, asistencia de Canelo Angulo, riflazo de derecha de Marcel Ruiz que se fue por un costado. Mazatlán que se plantó muy bien defensivamente, pero Toluca se encontró con la igualada. En el balón parado, al 36 minutos, Claudio Baeza recibió un balón fuera del área, controló y le pegó de zurda para decretar el 1 a 1. Toluca mantuvo la presión, aún tras el descanso. Mazatlán tuvo la opción para retomar la ventaja al 49 minutos, en una jugada individual de Olivas, quien entró al área y cedió a Brian Rubio, quien en solitario envió su remate por encima del arco defendido por Goulby. El Diablo nunca renunció al ataque y Jean Meneses, en relevo de Brian García, fue quien marcó diferencia, concluyendo una gran acción colectiva. Canelo Angulo jugó con Gacelo, quien envió el pase entre líneas para Robert Pantera Morales. El paraguayo superó en la carrera a su marcador, entró al área y puso la diagonal. Meneses cerró la pinza, con toque de botín izquierdo. Meneses clavó el tercero con asistencia al espacio de Toto, Belmonte. Si bien en principio se marcó fuera de lugar, tras la revisión en el bar, se validó el gol del Chigueno, quien definió de gran mantera, pegando de derecha para el 3 a 1 al 87 minutos. Ya en tiempo de reposición, el silbante Jorge Camacho señaló penal por una fuerte barrida de olivas sobre Jean Meneses dentro del área. Lo tiró Thiago Boğulpi, pegando de derecha hacia el paro izquierdo. Hugo González se venció a su derecha y así llegó el 4 a 1 al 90 más 5. De esta manera, los pupilos de Renato Paiva obtuvieron su primera victoria en el certamen y llegaron a 4 unidades que le serán de mucha ayuda, ya que en las próximas dos jornadas tendrán que afrontar sus compromisos como visitantes ante Puebla y Chivas.